en el anterior vídeo ha pasado que como que se ha cortado el vídeo lo que me faltaba era solamente enhebrar o poner bien el hilo en esta máquina se ya le puse el hilo también le voy a poner lo que es la patita de la prensa tela ya también está grabado con la aguja todo está grabado para que no me choque si caso a ver con ese tipo si caso me chocara lo que es la parte de la aguja también hay que moverlo tan como podamos miren en esta ocasión en esta ocasión a la hora de poner lo que es la patita la prensa tela me estaba chocando el loop pero me estaba chocando a ver déjame voy a ponerlo permítanme a la hora que el looper subía me chocaba justamente en esta parte de aquí en esta parte de aquí me estaba chocando el looper entonces que he hecho solamente lo he sacado un poquito más para la parte de afuera para que el looper pueda pasar con libertad me estaba chocando aquí ahora ya pasa con libertad normalmente en sí éste tiene que ser más delgadito ya cuando vayamos a comprar lo que es esta la que es la patita de prensa tela siempre hay que decirle que éste sea un poquito más delgado para porque me está chocando el looper el looper me está chocando lo que es a la a la planchuela que es en esta esquina me está chocando o quizás de usted su su como se llama su patita de prensa tela le de que le da preciso no no choca el looper no es genial genial sería pero en el caso mío si ha chocado aquí entonces lo he tenido que sacar lo más para que el looper pueda pasar como debe de ser ahora solamente me toca lo que es probar ahora lo estoy probando sin la cuchilla ahora lo estoy probando así sin cuchilla porque como le dije hace un rato esto tenía que cortar un poco para que me pueda ingresar y en realidad no lo voy a poder cortar porque ya esta máquina como ha dicho estas piezas son de esa máquina y tiene una función entonces ya aquí estamos haciéndole el cambio prácticamente si realmente quisiera yo convertirle esta máquina como es ese tipo de costura ahí sí tendría que cortarle obligado porque no tendría la necesidad de guardar una planchuela de éstas pero en este caso no lo voy a cortar porque esta planchuela va a ir a la otra máquina normal le ingresa normal su cuchilla en ese en la otra máquina pero en este caso ahora voy a probar lo que es la costura si más si me funciona o no me funciona todo el procedimiento que hemos hecho más de media hora en el vídeo anterior permíteme un rato acabo de ponerle la tela entonces voy a poner la máquina recuerde que está sin cuchilla porque tengo que tener un cálculo para poder para que pueda ingresar ahorita estamos probando así es que me funciona o no me funciona todo el cambio que hemos hecho de esta máquina a esta máquina vamos a ver aquí está me hizo la costura con la puntada como le dije ahora ya esta máquina es mellecera aquí ya solamente falta regular la tensión del hilo por ese que me salió acá muy los puntos negros entonces no hay un problema aparte que este es un hilo negro no que está en este lado y está mira se dan cuenta ya está ya quedó ya tenemos una máquina mellecera bien práctico es un poquito un poquito complicado así pero si nosotros sabemos ya hacer todo el procedimiento lo que es el cambio de lo que es la altura correcta del diente lo que es este la cuchilla lo que es la graduación de la cuchilla y ya sabemos lo que es graduar lo que es el looper el looper no con con la aguja entonces todo se hace fácil se hace fácil prácticamente no hay nada complicado en realidad este este trabajito mínimo mínimo este trabajito no va a costar como se llama algo de 200 soles bueno en peruano no moneda peruana pero quizás mexicana de otros países entonces no sale diferente no bueno pero como le digo este proceso este este procedimiento no va a salir aquí en el perú no sale mínimo 200 soles fuera de las piezas o sea las piezas no va a costar a un ponle que nos cueste unos 150 soles no 150 soles exagerando ya 200 soles que pero que sean originales prácticamente todo el cambio nos está costando 400 soles pero si tú si tú sabes hacer este tipo de cambio si tú has aprendido ya tú puedes este prácticamente hacerlo y te estás ahorrando un monto de dinero quizás algunos tienen el dos máquinas de la misma que es de esta entonces ya usted puede hacer ese cambio y ya tendrías una una máquina con punta de seguridad y una máquina mellecera es algo bien práctico entonces espero que le haya gustado solamente tengamos paciencia nada más esta es cuestión de paciencia porque es por milímetros que tienes que mover lo que es el looper por aquí por allá pero como le digo si usted haya visto los demás vídeos esto te va a ser bien fácil y es más hasta tú me usted mismo puede ir de repente tiene algunas amistades no es que quieren hacer este tipo de cambio usted ya sabe y puede ir a hacer el trabajo usted de repente como amistad puede cobrarle pues algo de 100 soles no le va a cobrar 200 soles le va a cobrar 100 soles algo económico y usted va a ver un ingreso no solamente aprendamos estos estos tipos de cambios o este tipo de mantenimiento no solamente para nuestra máquina también puede ser un fuente de ingreso para nosotros recuerden que yo tengo en sí yo tengo mi taller pero hay ocasiones que me llaman amistades y me dicen este ven pues este arregla mi máquina y todo y me voy no y entonces hay un claro que yo no le cobro demasiado entonces pero siempre va a haber algo no un incentivo para mi persona no siempre va a haber algo de ingreso más no adicional a lo que yo normalmente puedo ganar en mi taller espero que le haya gustado y no olviden suscribirse al canal y dejarnos también su comentario o cualquier duda le vuelvo a decir es bien práctico aprendamos en todos los vídeos que hemos subido ahí está ahí está el procedimiento como se hace punto por punto entonces no hay de qué de qué asustarnos ya ahora este mi máquina como se llama ya es mellecera prácticamente ya yo lo puedo dejar así trabajarlo así normal pero ya tendría que comprar otra 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 pieza parece le parece para esa máquina pero no yo en realidad yo necesito trabajar con la máquina mellecera y con la máquina que tiene punta de seguridad o sea yo necesito las dos máquinas sí o sí hay en caso que solamente necesitan la mellecera entonces teniendo esto ya lo convierten a mellecera que tenga un buen día gracias